¿Qué es la fisiodesis transitoria? Es que esta placa de crecimiento va a seguir creciendo. Con esto también relativizamos un poco el cálculo del tiempo. Si bien vamos a ver que es muy importante realizar todo el estudio de cuándo hacer una epifisiodesis finalmente en el paciente, con esto ya tenemos cierto margen. Podemos hacerla antes, como se van a retirar las placas, tenemos un poquito menos de que sea más estricto un poco lo del cálculo del tiempo de cuándo hacerla. Y tenemos también menores riesgos de sobrecorrección. Cuando ya tenemos una corrección podemos retirarla versus las que son definitivas. Y este es un mensaje súper importante. Es una técnica donde el perióstico y el pericondio permanecen intactos. Ya es una técnica que es extraperióstica, como vimos. Entonces, para cuando la ocupamos, las placas, en general el manejo de discrepancias de extremidad entre 2 y 5 centímetros, que va a ser una epifisiodesis que es simétrica, o sea, a ambos lados. Como ven en este caso, en fémur listal. Y también para deformidades angulares. Deformidades angulares, ahora ya la verdad que lo utilizamos para todo tipo de deformidades angulares. No solo para el genuvar o genuvalvo, que es lo que más vamos a realizar. También puede ser para un recurvato, una rodilla en flexo, coxavara, cubitovalvo, deformidades de tobillo. A luxvalvo, ustedes pueden ver aquí para un flexo de rodilla, como se hace una hemiepifisiodesis anterior con placa. Para un valvo de tobillo, ya, para aquí es para un frenamiento en la zona del trocánter. O incluso para luxvalvus, también se pueden ocupar placas, o bueno, en este caso grapas, para cerrar la zona medial, lateral, perdón. Entonces, ¿qué requerimos para realizar una fisiodesis con placa? Obviamente que la fisis esté abierta, tengamos fisis. Debemos de todas maneras realizar una estimación un poco del crecimiento remanente y por lo menos necesitamos 10 meses de crecimiento remanente. O sea, necesitamos un tiempo para lograr nuestra corrección. Los implantes ya los vimos, desde las grapas, los tornillos, y ahora lo más moderno, por decirlo, son las placas, ya. Que hay varios tipos de placas, como vamos a ver. La placa NOCHO, que quizás, bueno, la más conocida, con la que se inició un poco toda la parte moderna del uso de las placas, en la epifisiodesis, fue desarrollada por el doctor Stevens, de la Universidad de Utah, el año 2004. Y él la desarrolló precisamente por todas las complicaciones que nos hablaba el doctor Vial de las grapas. Ya él utilizaba grapas, tenía varias complicaciones, así que desarrolló este sistema. Desarrolló el concepto de crecimiento guiado, en la fisiaria. Y esto lo hizo mediante esta placa, que tiene dos orificios, ya uno que va a la zona metafisiaria y otro a la zona epifisiaria, y consideraba que realizábamos una banda de tensión, ya, extraperióstica. Ya, por otro lado. Este es el trabajo original de Stevens, que si bien el año 2004, 2006, fue como donde desarrolló bien su placa, el año 2007 ya publicó su trabajo, ya, donde habla un poco de cómo trabaja la placa en ocho, la banda de tensión, y cuáles son sus técnicas, y cuáles son sus usos, ya. Él dice que comparado con otros métodos, la placa en ocho trabaja como una banda de tensión, al ser un dispositivo que no produce compresión de la fisic, que sí la produciría un poco a las placas, las grapas. Es un método que es flexible, ya que tiene cierta flexibilidad. El tornillo, que se puede angular hasta 30 grados, y después la placa, requiere solo un sistema de implante por lado, dependiendo si vamos a hacer hemi o epifisiohesis totales, perdón, hemi-epifisiohesi o epifisiohesi, reduce riesgos de recurrencia, produce una corrección bastante rápida, y tiene baja cantidad de complicaciones. Entonces, podríamos decir que las indicaciones de la banda de tensión, en general, él habla que se pueden realizar desde los 18 meses o 15 kilos, ya. Es bastante pequeño, ¿ah? A veces, como vimos que las epifisis son tartilaginosas, muchas veces podemos tener algunos problemas en los tornillos, la fijación en la epifisis, cuando son niños tan pequeños. Y requiere un crecimiento remanente de al menos 10 meses, ¿ya? ¿Cuándo está contraindicado? Cuando son deformidades fisiológicas, que no van a requerir corrección. Cuando ya hay una maduridad esquelética, o la fisi está cerrada. Entonces, viendo un poquito la técnica quirúrgica de la placa NOCHO, o la air plate, que es la placa con la que se inició un poco todo este uso de las placas en fisiodesi, es una inserción, como dije, que es bajo la fascia, pero es extraperióstica, ¿ya? La idea es no dañar la fisi ni su irrigación. El ápice de la deformidad a corregir va a estar centrado en la zona de la fisi. Entonces, es importante identificar la zona de la fisi. Habitualmente lo hacemos mediante una pequeña aguja que insertamos en la zona de la fisi. Y tenemos que instalar nuestra placa en los dos planos. Esto es muy importante. También en el plano lateral. Si ponemos la placa muy anterior, ya podemos generar una deformidad secundaria. Entonces, es importante en los dos planos ponerla bien centrada en la fisi. Eso nos apoyamos, obviamente, con el intensificador de imágenes. La incisión, la gracia que las placas en 8 o 8 plates es bastante pequeña. Puede ser de 2 centímetros. Con una pequeña incisión, un poco invasivo, podemos instalar estas placas. Tenemos que respetar el periósteo y el pericondrio, ya no lesionarlo. Se inserta la línea media en los dos planos, ya para prevenir, obviamente, el recurvato en que decíamos. Y instalar la placa bien centrada, ya. Habitualmente instalamos la placa. Luego se instalan algunas agujas guías. Y debemos usar placas, que hay placas de diferentes tamaños, placas para tibia, placas para fémur, pero va a depender un poco de la edad del niño. En general, se debe realizar un brocado, más que nada, de los primeros 5 milímetros de la zona de la cortical, ya no realizar una profundidad excesiva. Y primero se sugiere brocar el orificio epificiario, ya, y finalmente el metafisiario. Se pueden instalar tornillos canulados. Esta es la caja de la típica de Promeón que viene con las placas en 8 y con sus diferentes tamaños de tornillos y con tornillos que son canulados y otros que son macizos, ya. Antes existían solo los canulados. Los tornillos, idealmente, se deben poner paralelos a la fisi, pero si necesitamos una corrección más precoz, eventualmente uno lo puede poner con ligera divergencia, ya, para así realizar un frenamiento un poquito más precoz. El uso, entonces, habitualmente usamos una placa para corregir deformidades angulares como genuval o genuvaro y dos placas para realizar una epifisioésis completa, ya, para discrepancia principalmente. En el posoperatorio, la carga de peso es precoz, los pacientes pueden movilizarse precozmente. Durante la cirugía yo siempre les recomiendo realizar flexiones cicladas de la rodilla para prevenir que no hayan partes blandas interpuestas en la colocación de la placa y después pueden cargar precozmente. Habitualmente uno les pone frío local y nada más que eso. Movilidad inmediata, y se les dice a los niños que deben mover en forma inmediata. Y aquí vemos la corrección de un genuvalgo patológico de fémur de tibia con una hemiepifisioésis con placas en 8, logramos una sobrecorrección y finalmente se retiraron las placas. Hay que seguir estos pacientes cada 3 o 4 meses para evaluarlos, obviamente para ver cuánto es lo que vamos corrigiendo, y luego hasta el final del crecimiento. Debemos retirar el material de osteosíntesis una vez corregido, y esto es importante porque hay que decirle al paciente que va a requerir en general una segunda cirugía. Muchas veces cuando son deformidades angulares preferimos dejar una leve sobrecorrección antes de retirar el implante por el efecto rebote que hablamos. Y el procedimiento, tenemos la gracia que también puede ser repetido, y es por eso que es importante que cuando saquemos, retiremos el material de osteosíntesis, no dañemos la fisi o el pericondrio para poder eventualmente hacer que se siga creciendo esa fisi y poder hacer estos procedimientos de forma repetida. Hay otros sistemas de placas que han aparecido en el mercado. Esta es la placa que la realizó el doctor Daniel Green. Esta placa es la hinge plate, o esta que tiene una bisagra en la zona del medio de la placa, y esta placa en general también dentro de los criterios dice que te dice en forma más precisa el efecto de crecimiento, tiene un diseño más fuerte de los tornillos que sería una ventaja con respecto a la e-plate, es un poquito más gruesa. Se adapta con esta bisagra que tiene a diferentes contornos óseos, pensando sobre todo en la tibia que tiene un poquito más de angulación. También es un sistema que es extraperióstico y extrafisiario, y es una técnica sencilla y fácil. Ahí está el instrumental con el que se instala. No vamos a entrar en detalles muy similar, la gracia es que tiene esta bisagra que se adapta bien a los contornos óseos. También buscamos la fisis, tiene una plantilla para instalarla, y tiene también un tornillo que son con cierta ala para fijar en forma más fácil el instrumental. Y ahí vemos la instalación también con el tornillo metafisiario y epifisiario. Bastante similar la hinge plate. Y aquí vemos un ejemplo de un paciente con un genuvalgo a expensas de tibia que se realizó una M-epifisio S. Con esto que se ve que es un poquito más fuerte, disminuiría un poco los riesgos de rotura de los implantes. Las casas comerciales ortopediatrics que está bastante fuerte acá en nuestro país tiene la pediplate, que tiene también su sistema muy similar a las placas nocho. La gracia es que esta es de acero quirúrgico versus la placa nocho que es de titanio. Entonces tendría menos integración con el hueso, sería más fácil su remoción. Y en la misma placa vienen placas que son simple y placas que son en H cuando necesitamos pacientes mayores en general. Otro implante, la placa Pinot. Esta placa Pinot la gracia que tiene es que tiene si se fijan en la parte central una pequeña curva y esta curva es para disminuir un poco la compresión en la zona fisiaria. Pero también es el mismo sistema, también tenemos una divergencia de los tornillos mientras la fisis va creciendo. Otro implante después muy parecido a la placa Nocho en la placa Quad cuando necesitamos en pacientes más grandes, más obesos, necesitamos una mayor fijación, podemos poner esta placa que es muy similar. En la literatura vemos que también se han publicado diferentes estudios con diferentes tipos de placa. Este es un estudio de Lean del 2013 con una placa tercio caña con dos tornillos que también producirían divergencia y la verdad que ellos tuvieron buenos resultados iguales que las placas Nocho pero recomiendan su uso solo cuando no se puede ocupar ya sea por un costo económico o las otras placas. Entonces, en general también en cuanto a las tasas de corrección vemos que las placas tienen una corrección bastante rápida, obviamente va a depender del hueso, pero en general son un 30% incluso más rápidas que algunas grapas. Aquí, esto también es importante, lo del fulcro. El fulcro a nivel de las grapas se hace, fíjense un poco que hay cierta compresión a nivel de la fisi y lo que habla Stevens es que el fulcro lo hace fuera de la fisi en la placa propiamente tal y no se produciría compresión, por eso habla que es una banda de tensión más que compresión a nivel de la fisi. ¿Qué complicaciones podemos tener con la placa? Tornillos en posición interarticular, extrusión de los tornillos si los tornillos son demasiado cortos, se recomienda más de 20 milímetros en general, un daño fisiario si se lesiona el periósteo o el pericóndrio o el tornillo pasa a través de la fisi. Sabemos que en pacientes con fisi enfermo, un blau o alteraciones metabólicas hay mayor tasa de complicaciones como ruturas de los implantes, ruturas de implante en pacientes obesos y ahí se recomienda la utilización de placas en H tornillos macizos o placas que sean un poco más resistentes y por supuesto el rebote de crecimiento. Aquí vemos algunos ejemplos de un paciente con una enfermedad de blau que se produjo una rotura del implante esta foto no sé por qué no sale pero también es una rotura del implante en una pedipleg que había una rotura a nivel de la placa por movimiento cíclico. Fíjense que este es un trabajo bien reciente de ahora que también habla de que hay algunas otras complicaciones que quizás no las estábamos pensando pero aquí ustedes pueden ver cómo se hizo una fisiodesis en tibia y fíjense cómo se ha visto que cambia un poco la angulación del platillo tibial ¿ya? Entonces a nivel de la tibia es uno de los factores que deberíamos considerar quizás que podemos cambiar un poco la forma y crear una nueva deformidad a nivel de la tibia ¿ya? Sobre todo cuando se hacen fisiodesis completa o simétrica. El mismo cuadro que les mostró el doctor Martínez que ustedes ven mientras menos crucen mejor entre comillas ustedes pueden ver que las placas en ocho o los sistemas de placa tienen bastante pocas cruces la única cruz que tienen forma importante son el costo económico pero es un poco poco abordaje baja cantidad de complicaciones y una buena corrección por lo tanto en conclusión el efecto transitorio la placa en ocho o las placas en general presentan una fisiodesis con efecto transitorio que preserva el perióste y el pericondrio funcionan como una banda de tensión y producirían una mejor reversibilidad de la actividad fisiaria aumenta la seguridad de la corrección es de fácil instalación con una curva bastante corta de instalación una rápida rehabilitación de los pacientes pueden hacer una vida absolutamente normal después de que ya cicatrizolería bajo porcentaje de complicaciones y el pero sí es el costo elevado de todos estos sistemas que son bastante similares ante las diferentes empresas muchas gracias semanas y no Gracias.